Yo les voy a decir lo mismo de siempre, Calavera no chilla y nadie te ató a la PC a ver la televisión. Claro, claro. Bueno, 2 a 0 para Lobo. 2 a 0, bien. Escribirles acá a los chicos. Lobo que estuvo jugando un torneo latino online, ¿no? Y llegó a la final. Estuvo bastante bien Lobo representando a la gente. Lobo del pueblo. Sí, sí, sí. Peleó con corazón de campeón. Pero, bueno, no se pudo, lamentablemente. Entonces va Lobo a 2? 2 a 0, sí, sí, sí. 2 a 0. 2 a 0, sí, 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 sí. Obaís, sudame a pensar en el panAMETобраз. 2 a 0, sí, sí. 2 a 0, sí, Sí, sí. 2 a 1, sí, 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 sí. 2 a 0, sí, 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 sí. 3 a 0 .. Me encanto, te encantó ese sonido loco. El Tof me ha enseñado que los japoneses son 35 aEsos. hablando inglés o lo que sea que bárbaro bueno que son tremendos la verdad bueno esto está está parejo no a pesar de que y luego lleva la ventaja pero tampoco son peleas tan a favor de él claro y esto recién empieza acordate del desafío este del 2000 que yo ya lo estaba mandando a la mierda aquí les cerró el aborto a volverse y fue una cerrada de cola importante saber la que recibiste ahí la verdad que no entiendo sí no me hace especial como entró ya la tienen re estudiada los chabones la tiró 10 años antes la especie de cula de este tipo lo había revisto que se iba a mover a ver cómo se está claro ya hay un ya juegan con las sensaciones de ellos ya perciben el miedo perciben las cosas ya reaccionan hasta el botón no ja 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 tranquilo estoy probando la la botonera la botonera si 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 no 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 vos no vas a escuchar pero bueno el amigo zack me pasó la botonera No, boludo Te fue a la mierda Ya empieza el asco Empieza el asco a presentarse aquí Este desafío Mirá eso, la puta madre, empezamos bien Uno peor que el otro Bueno, primer win para Matías Alta Sí, sí, exactamente Salta A los resultados 2 a 1 2 a 1, sí, sí Bien Acá dice Maxi Canteros Dice, Yagami salta, tendrías que estar vos ahí ¿Abandonaste el 2002? Me pregunta Sí, Yagami salta recontra Trabando, ¿no? El 2002 Isabelos Sí, pero él está en el 14 ahora, ¿no? Claro, sí, sí, por eso Está en el 14 Está bien, digamos, de última si seguí destacando, bueno, está bien Sí, no, de hecho si no te acuerdas que jugó los desafíos que hicimos ¿Qué es eso? Jugó contra Zetakov y le ganó Sí, 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 había quedado pendiente una verganza Zetakov contra Yagami Sí Sí, 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 era Gami ¿Qué vamos a ver? Bueno, lo mismo le estábamos dando tiempo ahora Para que se empapen más de la versión 3.1 1, porque cambió, era 3.0, salió la 1 Bueno, una vez que ya estén ahí a full Nos hacemos pelea de nuevo Pelea de gallos Sí, sí, va a estar bueno eso porque estuve viviendo un poco Jugando contra los pibes y hay nuevas adquisiciones Personajes Hay una Nash, que ni te cuento Ah, sí me estuvieron haciendo cagar con Nash también Un espectáculo Sí, no, no Se saca a la mente Muy bueno Bueno Dice que Se está complicando todo acá Bueno, el lobo, el saltito para atrás Esa es clásica del lobo También la hacía a su hermano Dors Dors, no acuerdo Jugada loca No la había visto a esa nunca Yo la vi en el 98 cuando la estaba empezando a hacer Ah, claro Me acuerdo que la buscaba, la buscaba y por ahí no la salía Mirá vos ahora ya la tienes Sí, no, no Estás jugadísima Jugada preparada, tipo milardesca A ver Uy, Sebelimaru Este le va a querer meter la oculta Mirá, mirá cómo se carga la barra Ahí está, sí Ah, no la hizo Uy, no, es muy sabida eso Una de esas técnicas Sí, sí, sí Están zarpados Una de esas técnicas ocultas que tenía el lobillo Era después del agarre Hacerte la oculta de Yashiro ¿Viste? Ahí cómo te invocaba Según él, inbloqueable ¿Pero no se puede esquivar? Sí No, no Lo agarra mordido No sé qué magia usa él Que lo Se la pone De hecho con Con Mari igual tiene una que Supuestamente igual es Destructor, asesino A ver, ahí está May No Está recibiendo mucha falta Oculta Bien ahí Oculta No, mirá cómo lo sacó de la oculta Con esa caída No Dala Boludo Qué raro eso 3 Qué loco 3 a 1 Sí, sí, sí Bueno A ver cómo se Pero tenemos gente ahí Que nos está viendo Creo Maguita 10.000 años Que no veía a Maguita Por estos vagos Animal nocturno Qué Parece que la noche Hace salir Sí, sí No me hace lobo Como Alex Alex Henses Upa A ver ahí No, no era No, estos chabones Ahora tienen súper clara Sí, sí No, no Más si es el personaje Contra el lobo Es como que bueno No sé qué daño Le podés hacer Con uno de sus personajes Ya eso Ahí lo agarraste Esa Sí No Sí, porque ahí Te vendés con esa No Después de años De jugar Contra Una Cula Quiere 3x1 Este lobo Con Clark Está cebadísimo Lobo No Sí Dale Anti-doping A ver Este lobo Sí, yo que puedo hacer acá Epa Guarda Complicado Complicado Está muy complicado Sí Viene el lag Ahí era para cortar con especial Venimaru Venimaru para mí es groso acá Porque tiene agarra en el aire Vos lo podés ir presionando Desde varios lados Claro, pero A ver Va, no sé Yo para mí Yo lo veo débil Mirá eso No sabía qué hacer No, no, no Para mí es bueno Para mí es bueno No, sí veo Es buenísimo Pero Venimaru para mí Muy complicado Se dio vueltita Onda Mortal Kombat Ahí Sí Guarda ¿Quién tiene más especial? Acá el lobo está por cargar Podría admitir Un combito A ver ¿Qué pasa? Que ese lobo está muy curtido A ver si Ahí está Ahí está Buenísima Uy, fue buena Lástima que no le Le faltó una especial Espectacular La que hizo Muy buena Muy buena Qué calidad Qué calidad Muy bueno A comerla lobo 3 a 2 Capacidad Yo, ¿no? Qué enfermo Juega 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 Lobo Máquina Dicen acá Juega Juega No, la gente Tiene su Juega Mirá, mirá lobo Juega 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 Le pegó con el armor, boludo O sea Juega Juega Pensé que el golpe débil ese no tenía armor, bro Juega Che, pero te digo que Matías se le está parando ahí Si, si, se le está parando de mano. Mira, mira, mira. ¡Esa! Entró motivado. No, va a aparecer la mierda. No ha metido nada. Esa la hizo por si despejaba con el CD, viste. Hacés adelante piña débil y se defiende de ese golpe, bueno. Pero tenés que cambiar la pose rápido para poder castigar. No, mira que mugre. No podés hacer roll acá que te castigan de todas formas. Guardá, Lobo. Ah, no, se empezó a cebar. Lo complicado de... De Mei-Li, viste, que te tira esas patadas. Que todas levanta la pata, viste. Entonces vos le tirás una barrida y no le pega, viste. Tiene prioridad Mei-Li. Claro, pero... Claro, pero... Claro, pero... Claro, exactamente. Parece que el hitbox es una abusidad, viste. Sí, sí, no, no. Es como que la otra pose le da esa... Ah, casi cambia de pose esa pata. Bueno, tratada. Que era mucho. El cambio de pose le da esa propiedad así enferma que... Pareciera que no tuviera pies, viste. Vos le tirás barrida y pasan de largo. Guarda, a ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, ese Benivaro... Este Benivaro milagroso. Sí, sí, sí. Que una es el protagonista de Matías Salta. Pareciera que sí. Mirá, mirá cómo se lo limpió allá sirve el paraguayo. A ver. Sí, espectacular. Espectacular. Ahí Ale nos está diciendo, dice... El Benivaro es bueno en todos los KOF. Con esa patada infernal. Patada loca esa. No sé cuál de todas, ¿no? Porque tiene varias patadas que son bien soretes. La patada fuerte de parado, la débil de parado, la patada en el aire. El latigazo es muy bueno. Sí. Tiene fácil cuatro... Ya, no se entrega, boludo. Cuatro patadas, no. Ahí se vendió mucho. Uh, era para cortar con especial. Se salvó. Se salvó. Pintola. Bueno. Se quedó en bolas. Está encerrado en la esquina. A ver si busca un agarre aéreo. No quería agarrar. Ahí era. Era para el combo ese. Uh, guardá. No. Cero vida. No. ¿Será? Sí, no. Uy, se cae. No, boludo. Se laggeó encima la puta madre. Morón. Se hizo mierda. No aguanto. ¿Quién ganó esto? No. Lo agarró Lobo. Mirá, mirá los espectadores, boludo. Se está volviendo loco el número. Cuatro. Murió, eh. Acá murió. Efectivamente. No sé a vos. Acá está tildadísimo. No, bueno. No, bueno. Los voy a salir porque ya murió. Enfermo, boludo. Ufila a los chicos que yo ponga acá el resultado. Esa de R-140 para Lobo, eh. Ya estaba muerto. Sí, cuatro a dos. Sí, sí, sí. Sí, ya está. Pero... Bueno, yo voy a poner también acá. Van acá que entro a la pelea. ¿Ya están peleando de nuevo? No sé, no sé. Yo voy a entrar de vuelta porque... No. Se explotó toda la mierda. No, parece que a ellos no les pasó nada. Solamente se explotó. Veo, ¿no? Ah, no, sí, ahí está. Bueno. Bueno. Tiró a nosotros nomás. Sí. Creo que los espectadores han visto que el número empezaba a variar mucho. Bueno, es la clásica, boludo. Que empiezan a joder. Mirá, me tiró. Está tirando un lag pero zarpado. Sí, fíjate que había más de 10 espectadores o no sé cuánto y de repente bajó a la mitad. Sí, son los oretes que se clonan y hacen todas las boludezas de turno. Bueno, por eso no me gusta ni mierda el 5kb cuando se trata de esto. Hmm. Bueno. O sea, esto va 4 a 2. ¿Puede ser? Sí, 4 a 2 para Lobos. Uh, ¿cómo lo cruzó? No, no. Ese armor loco que tiró ahí. Zarpado. Ahí nos dice Nostrax de que el juego se cerró y Nostrax crearon otra partida. Está con todo Matías. Está rompiendo todo en mil pedazos. Me sacó. Enfriada de pecho dicen acá. Están enfriando los pechos Se agarra en el aire No, tiran patadas normales Qué buen cruce con Meilin, no lo conocía Se viene 3x1 Tomás y acá, boludo Uy, cómo le dolió eso Bueno, quiso hacer un Un golpe 3x1? Sí, 3x1, instantáneo Bien Qué pasa, lo he visto Está complicado 4x3 4x3 2x A ver con qué sale Lobo ahora Lobo igual tiene como herramientas locas Yo lo he visto jugar muy bien Con Ángel, boludo Ah, sí? Sí, sí, sí Chank, por ejemplo Y bueno, es lo que te decía Lo que te decía más temprano Fuera del stream Que bueno, ya a esta altura de la vida Después de 500 millones de años Que salió este juego Y ya, si te gusta Ya tenés que saber jugar con todo A esta altura Por lo menos como pegan Está bien que destaquez Claro, también que destaquez con algunos Pero ya es como para jugar Random Guarda Eh, mirá como entró Ese especial Tremendo este lobo Mirá, Ale nos dice ahí Lobo es Chang Parece que es más fuerte De lobo Ale Uy, mirá como lo quiso buggear ahí Guarda Sí, sí Lobo tiene Se puede poner Ángel Kim Chang Que te puede cambiar el equipo Completamente Hay que ver Leona May Opa Pero ahora lo veo como que está Medio complicado Tiene buenos movimientos Matías No sabía que jugaba así Me sorprendió para bien Maneja el espacio así Muy zarpado Está controlando todo Fíjate que el lobo está buscando La forma de entrar Y no puede No, no Están recagando a patadas No, ahí mal No, muy bien Nunca se comió un agarre Hasta que se viene Una destrucción Guarda Epa La agaso Guarda pibe A ver Que hace ahí No, esa le está fallando Lo rompió Lo rompió a patadas ¿Cuál es? 4 a 4 Muy zarpado Detecto un asquito en el aire Si, yo creo que en cualquier momento El lobo empieza Empieza a tirar Esas locas Mirá, ahí entra Leona ya A ver Va a tener que poner a Ángel Y a Chang Probar otra gente Porque con esto No está funcionando Kim también Lo mismo Néstor Recién empieza Esto empieza Sí, sí Bueno Pero Usualmente pasa Se va toda la mierda Al final Todos los pronósticos Todo se va Uy No llego a castigar Esa patada Pero Claro, Matías es loco Viste Se hacen unos wake up Con saltos Así Se va a la mierda Muy inquieto No hay forma de De atraparlo Lo que veo es que La Chabón Nace Ataques así Que la dejan Muy zay Buenísima Buenísima Si, ahí empezás a hacer roll Como un cagón O le adivinás Porque Viste que melee Tiene ataque abajo Y arriba Ahí Y de las dos formas Te puede meter La especial Así que Puede ser Que si Yashiro No va Da la impresión Y habría que verlo No sé Por ahora Está medio Como media máquina Lo están como Cagando a patadas Ahí está Ahí está Mal ahí Mal ahí Ya me cayó para el orto Sí, bueno No, no, no Mal ahí Mal ahí Me dio un ataque de tos Bro Después de esa pifia A ver si Lobo Se pone Uh, no le salió La especial Ahí Era para matarlo Ahí Lo aprovecha El error Y castiga Claro Lobo está Sí, sí Quiso hacer show Ahí Y no No era Bueno Lo llevo Igual Bien Bien Federico Ramoja Sí Es Yagami Salta ¿Verdad? Alias Yagami Salta Exacto Sí Matías Salta El más muerto De Salta Ah, bueno Tirándole una indirecta Poco claro Digamos A Matías Salta ¿No? No entendimos el mensaje Tiene que ser más claro Yagami Salta Por favor Claro Yagami Salta Le mando un mensaje A Matías Salta Que dice que El más muerto De Salta Sí No quedó muy claro A ellos igual Se conocen todos Viste Yo que sé Juegan Hace Mil millones de años Todo Salta Ya me voy a poner Yo Horacio Tucumán Tucumán Uy, murió No Se la guía Borda Cuando tiras Los lagazos Se viene tremendo Guru Meditation Vos tenés que ponerte Morgman Buenos Aires No Claro Uy, oculta A ver No, boludo ¿Cómo le frena? Sí Uy Cabio No lo mata No, no, no Guarda, pibe Ahí está Lo agarró Lo agarró Mordido La bolita Sí, sí, sí Se deformó 5 a 4 5 a 4 5 a 4 Para el lobo ¿Qué podrá ser este lobo? Lo veo duro igual todavía Está como Está re duro Está un poco durito Así los movimientos Digo, eh No, no, otra cosa Los movimientos Están duros Así como que está Medio No sé Lo veo como Como que le falta Ponerse más En combate Tiene que estar Más puesto Sí Claro Entiendo la ¿Está duro? Sí Le falta Ponerse un poco Sí, sí Por eso, boludo Falta, le falta Nos está jugando a máximo O no O el juego de El juego de Matías Salta Lo está Descolocando un poco Ahí está Ahí está Uh, espectacular No Espectacular Espectacular Sí, sí, sí Muy mágico Claro Sí, sí, sí La magia Claro No, mirá eso Hit loco Que metió ahí Mirá que ahí Si hacía la otra Entraba Me parece No sé Jugada repetida Ah, no era Eso No, era Que hizo Tirar una Quiso tirar Show Ahí Magia Y no era No A ver Este Venimauro Uh Se agarra En el aire Está zarpado No Apuro Agarra En el aire Guardá Toma No Lo agarró Bien ahí Bien Y ese Kim Con palo Y atrás Todo se va Está Está re duro Uh, no Ese comienzo Que hizo No era ¿No? No Se la jugó Toda ¿Por ahí? Bueno, es lo que te digo ¿No? No, los chabones No, los chabones Esto como que perciben Detectan el Sí, sí El ambiente La jugada Este va a empezar Este va a empezar Con un roll Algo así Ahora pensaba Y me mando Con esta Un olfato Claro Sí Premonición Se podría decir Que a veces Sale para el horde Lo viste Sí Ahí lo agarró Uh, era la Especial para meter La patita Ahí Ahí está Se lagueó Espectacular Murió Murió Sí Murió No sé Acá Para mí acá Murió Ahí sigue 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 Ah, sigue Sí, sí, sí A ver Pero Sí, pero generalmente Explota Después de esos lagazos A ver Bueno Están en el último personaje Para mí Va a morir Esto en poco tiempo No sé Bueno Esperemos que termine Este combate No sé La tiene Complicada Me parece Que se transformó Bastante al pedo Bueno Ahí está Tiene la posibilidad Sí Ah, boludo No 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 es por el 10 Porque Acordate que yo estoy Con el lagazo Ah, vos estás con el lagazo Bueno Estás conectado Uh, ahí era Sí Exactamente Acordate que no dije nada Cinco Cinco a cinco ¿No? Cinco a cinco ¿Estamos? Cinco a cinco Bueno Vamos por la reconexión Llego a Matías alta Aguantame un segundito Parejísimo 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 Más Bueno Ya estamos A ver Clarfe ese del pueblo Está Está haciendo patria Bueno No, boludo Esa melee Vos te le alejás Y morís Ha sido una Tenés que pelearle al lado Sí, no, no Te complica bastante Se te aleja Y ya está Sentís como que no la podés Alcanzar nunca Bueno Estoy ahí Que está Aplicando un poco De mugre Yo la verdad Pensé que luego Le iba a tener Un poco más Una pelea Un poco más Dominante Sí, pero veo Que está complicado Vamos a ver Si tenía razón El amigo Ale Que hasta que no pelea Sí, a mí justamente Por privado Me decían eso Me decían No, Matías alta Es altísimo Placer Yo nunca lo había visto Pelear Pero Pero vos fijate Por ejemplo De que Yagami salta Lo conoce Hay que ver Un historial ahí Claro Sí, sí Tiene su fama Claro Tenemos A ver cuántas personas Están viendo el stream Todos vampiros No, esa no la hagas más La persona De la cual De ahí Se le salta Ya, esa la hizo Y ya Se la sabe Matías Epa A ver Está normaleando Todo el otro Uff Si viene Le agarró Le agarre Ven ahí Matías alta Dice acá Gastón Siempre tiene Lague El culiado Uff No, bueno Gracias por el dato Muerto De allí Tan parejo Cuántas especiales Tiene cada uno Ah, Leona Tiene Varias Hace rato Se equivocó Para mí Transformándola Tan rápido Espectacular Espectacular Aprovechó A ver A ver Que hace Ahora Los chabones No confirman Nada Le mandan Fruta No, no Se la manda De una Si Juega la vida En cada Uff Lagué el combo Hace Si pegara ese counter Ganaba Matías Porque lo hacía rebotar Chau De 6 a 5 Para el lobo Si 6 a 5 Bueno Parece que Matías Salta Insiste con el equipo Contro de todo Mal no le va Porque está peleándola Está parejo Hay que aguantar Ahí está No funcionaba La técnica Milenaria Esa Y hasta ahora No vi ningún personaje Que haga Daño excesivo Generalmente Está todo Bastante parejo Ahí está Uff No Lo hizo Tomía Le calculó Todos los golpes Con jugadas Preparadas Que hace el lobo Claro Eso Eso te quería preguntar Esto no es Una cuestión De reflejo Ni No Una jugada Que ya viene Predeterminada Si Claro Eso es porque Vos lo ves Al tabón Que está saltando Mucho Eso Y bueno Decir Claro Activas ahí Si Le tiras El golpe fuerte Si Si Salta mucho Bueno Le tiras El golpe fuerte Con Claro Viste Porque Se da una vueltita Pega para arriba Viste Es como que Se da Y tampoco Es que se regala Tanto Viste Yo que sé Porque si Hacen roll Tampoco Que lo podés Castigar Viste Si salta Pero Para adelante Viste Lo Le podés Pegar Yo que sé No Se equivocó La distancia Boludo La puta madre Entró 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 Sobe bastante Loco Yo vi a Fadito Que hizo La otra vez Algo así Con Iori Fue como la misma Matemática Si Está rando Esa especial Ahí Lobo Esa dos piña Que pega Tiene que ser especial Ahí Entonces Entonces Eso que acaba De pasar Hace rato Lo hacen A dreve Digamos No es que Dicen Ah Marcos Counter Y marcan Lo especial Claro Ellos lo hacen A dreve Buscar Claro Bueno Está complicado El amigo Ya está Bueno 7 a 5 Se pone Luego Ahí anda El amigo MBC Ryu Ahí está Lo estaba Extrañando Si Siempre está Bien Vampiresco Ahora Fue por la otra Debe animar Un rojo A ver Si puede Ahí está Encerradita Guarda Uno Va No No Es muy reaccionario Matías Siempre se levanta Con algo Quiere hacer algo Claro Pero la mayoría De las veces Se le da bien Digamos Si Hasta ahora Se levanta con salto Con algunas cosas Si Contra toda la zafa Pero bueno O sea Luego está sacando Ventaja Guarda Guarda No Mirá Como entró Eso Gracias Amor Si Ay Al pedo La guardó Tendría que haberle pegado Buenísima No 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 era No Generalmente Los que juegan Con melee Hacen la Que le van a pegar El golpe fuerte Ese que no se puede cubrir Cuando lo guardan Corren Si Pegan Algo hacia adelante Como para castigar Algún rol O algo Obvio Bueno Ahí MBC Río Me está invitando En SNK vs Cap Con caos Guarda No aceptes No 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 Yo sé lo que Conlleva Esas invitaciones Locas Bueno A ver Mirá con qué sale Lobo ¿Qué hacerte Caramelos De desconocidos? Si ¿Qué hacerte En combate Contra MBC Río En SNK vs Cap No es buena idea Si digo Está contra las cuerdas Matías Salta Parece que se le acabó La nafta Ahí va ¿Será? No Guarda ahí No ¿Qué onda? Si No le pegó No sé ¿Qué onda? Tuvo un efecto Kim Cap Bueno Quiere liquidar ahí Era para hacer Ya está Ya basta Bueno Un milagro Ah Era la otra Era la especial Con Piñaporti Lo mataba de una Tiene la super Puede ser ¿No? Puede ser Un combo La esperanza El último Que se pierde No Está acá Pelota Está con cero vida Pero es buena Pero es buena Igual con cula Tiene un combo Que mete la oculta Guarda Bien Esto se pone 8 a 5 8 a 5 Se está Se está abriendo La Más La grieta Sí 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 Esa zanja Que se está abriendo Entró Yori Entró Yori Es Yori Sí Yori Ahora es Yori Vamos Yori Este ya es un estilo Más salteño Salta Todos juegan con Yori Yori Lo decís por Shagami Salta Claro Sí Espero que se le dé A ver Bien Lo veo ahí Movedizo Arisco Todavía no se rindió Bueno Bien Le pegó Le pegó Este Yori Lo veo bien loco Pero no sé por qué Lo estoy viendo Que ya va A ver Por acá Nostrak dice Dice Yo dije 15 a 5 Para Lobo Así que no debería perder Ninguna más Hasta la bola Nostrak Está complicado Nostrak Después El tanque de nafta Se le pasó a gas Gasolero Todo arruinado Todavía puede Para mí La tiró Con la lentitud Saltito Mágico Ese No le salió bien Ahí está La patada Down No sé por qué Acá Le sacaron La patada O sea La tiene en el combo Pero no la tiene Como golpe Aparte Digo ¿El gancho? Sí El gancho Cosas raras Que hacen Acá Ya venía Loteado El gancho ¿No? Como que Lo que era 2000 Todo eso O sea No Servía No bajaba nada Sí Le habían sacado Mucho daño Todo No sé Fue como que En el 98 Le dijeron Bueno Nos zarpamos Claro Bájenle El power No me acuerdas Si en el 99 Tiene El gancho Si lo tiene Me parece Pero en el 2000 Sé que es una Pronga Si No No Es mierda El 99 2000 2001 Es mierda Si es que lo tiene En el 2001 Se me hace Que el gancho Estaba bueno En el 97 Tiene el 98 Claro En el 98 Se han zarpado Digamos Si No Al todo Gan Bueno A ver Este lobo Si logra cerrar Esta pelea Parece que si No A ver Ahí Matias Todas las Especiales No Guarda Pibe Bueno Está bien Ahora está bien La transforme No Mirá como La buscó Si Corredió Como Una pantera Negra Que Wakanda 9 a 5 Bueno Se ha expandido Uy Explotó Explotó a la mierda Explosions Ahí está Volve Volve Estamos bien Fue un mini lag Y creo que fue Sincronizado Así que Creo que Estamos bien Ahí van a Cargar por las dudas Bueno Está bien Bueno Ahí está Se lagueó Para el choto Listo Voy a entrar Otra vez Muchacho Así no va Esto Wakanda Que hijo de puta Ya está la pelea ¿No? Wakanda Por siempre Más vale Y si Ya está la pelea Bueno Tenemos ahí Che Estos chabones Van ahí Con los mismos Personajes ¿No? A muerte Si Si Igual veo Que Lobo Está como Por ahí Con un chance Le facilitaba No sé Nunca lo vamos A saber No sé O capaz Que no No sé Capaz que sí Uy Boludo Lo dio vuelta Si 9 a 5 Estamos ¿No? Con esta pelea Recién empezada Si La verdad Que me cerró Me cerró la boca Benimaru De Matías Salta Si Bastante bien La verdad Bueno Todas las peleas Dentro de todo Son bastante Reñidas Parejas Le falta un empujoncito A Matías Como para A ver Sabes lo que estoy viendo Que están jugando Como muy Perfectito Así No se están arriesgando Mucho Y no Hacen cosas rocas Porque poner Lo que fue La pelea Entre Ale Contra Fabio Pasaban cosas Triforísimas Todo el tiempo Y bueno Pasa que es COF 2000 Igual No 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 En este En el 2.0 Jugaron Contra Ah Vos decís Ale Contra Fabio Si Si Pasa que ahí Había como una especie De El frenesí En la pelea Los llevó a eso Viste Fabio No le quedaba Otra Que Que salir Con cosas Así Porque Si no Lo pasaban Por arriba Claro Era como Complicado El tema En cambio Ahora Yo ahora A Matías Salta De Lobo Lo estoy viendo Como Estoy jugando Muy perfecto Ah No entró Ese combo Era bueno Epa No no Lo que pasa Es que Dentro de todo Lobo Tiene como Una calma Viste No 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 está tan cebado Ahí lo patearon Pero bueno Esto se pone 9 a 6 Al carajo El pronóstico De Nostradamus Mirá Ahí está Quieren Chan Ahí tenés Chan Tomá Chan No Hubo un intento De Billy Ahí Apareció La cara De Adicto Todo enfermo Pero no llegó A elegirlo La pensó Ahí dos veces Ese Billy Es una mujer Porque te frenaba La poli Ahí Bueno Chan Al medio Vamos a ver Cómo le va Cómo cobró Mai Ahí lo cruza Hace rock Hace rock Activa con agarre Está complicado Lobo Cero vida Fue buenísima Fue muy buena La guardia estaba rota Pero Con cero Con cero vida hace rato Y se la dio vuelta Está hasta la bola Esa man Bueno Hasta la esteta En realidad Ahí está Murió Ah Está bien Digamos Si no 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 Ahí está Gordito Igual Gordito Contra Kula Es complicado Yo que lo uso Al gordo En el cop 98 Y acá también Digamos Personajes rápidos Lo complican Ahí está Ahí la encerró A ver Bien 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 A ver Si la bogea con Chan No Acá tiene algo Que está bueno Chan Que es la pisadita Esa en el piso Esa patrota Esa que hace Como King Claro Que es como Como Goro Terremotos Ahí está Ahí está Exactamente Que vos querías La patita Un olor a pata Te ayuda Porque Claro Porque Cuando se te Empiezan a huir Mucho Es muy difícil Con el gordo Acercarse Y bueno Si no Le tiras esa Es buena Pequeño engaño Ahí está Buenísimo Lo rompió todo La bocha No Ya está Se está encerrando Con la técnica loca Ahí tiene que avanzar Un poquito Y lo bajaba La bocha Estuvo a punto De morir Ese Benimaru Sacó Ventaja Con el gordo Guarda ahí Yo no me confiaría Igual No Ese Benimaru Está cebadísimo Si si Benimaru Puede sorprender Mirá Ah Nos cortó El combo Ahí Que raro Porque hace rato Se mandó un combo Mucho más complicado Con barra encima Que no haga ese combo Como que te llama la atención Es lo que te digo Por ahí Como que No se quieren arriesgar Muy mucho No Pero ahí la tenés que hacer Más ese combo Que tiene buen daño Bueno Entró mal Igual Pero bueno Guarda No Jugate La agarra en el aire Ah Le pegaba La agarra en el aire Ahí Benimaru Bueno 10 a 6 10 a 6 Si Se puso Se puso rápido Había empezado Medio trabado Ahora está Más Vertiginoso ¿Qué pasó? Uy Se hizo mierda Murió Explotó No mirá que Alguno de los dos Pensaba que era FT10 Sí Capaz que Capaz que algo pasó algo Espera Espera Ok Dice Matías Dice ¿Lo ves a lobo? Déjame ver Uy Murió lobo Ahí está Facebook Lobo Parece que tuvo Algún drama Algo Bueno Bueno Hubo acá una especie de malentendido parece Vale Vale Sí Sí ¿Conectaron ya? No Dijo luego que vuelve Ahí está Ahí está Ahí está Dale Bueno Ahora van a conectar los muchachos Tomé muero como un Un break Descansos 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 Fueron al baño Están cambiando el pañal Están cambiando el pañal Para adultos Ya están conectando veo Vuelven Ahí están eligiendo Ya estamos Ya estamos Uy Lag Hermoso Lagazo Espectacular Ese lag Ahí está Ahí está Bolerón ¿Estás viendo la pelea? Sí Ya está Ah bien Conectó Todo lagueado Todo todo el lag Che guarda Igual que A ver ahí Ah ese roll Estaba releído No sé si No fue Mejor que hayan cortado Ahí Porque Justo había puesto A Chan Lobo Sí Bueno A veces Yo voy a Creo que Tienen que hacer algo Con las reglas Así De la FT Porque Son cosas Que yo pienso A veces Que ya está todo Sabido No tiene que cambiar Personaje Se van ganando Claro Ah sí Sí Esas Esas cositas La dejemos pasar Por ahora O sea Vamos a decir Que es culpa nuestra Digamos Que por ahí No las aclaramos Todas las veces Si hacemos esto Claro Bueno Uy como lo castigo Por abajo Ahí Qué buena Buenísse Esa patadita De culas Es una mierda De entrada De todos lados Con agarre Con especial Saludos Para Nostrax Cuidado Se va a dormir Bien ahí Nostrax Estamos viendo Aguante Son las 2 y media De la mañana Se fue Toda la mierda Se escapa Especular Si no la tenía Que laburar No Está muy salto Está como que ya No sabe Para dónde cubrirse Se va saltando El tipo Está completamente Perdido Me parece Ahí está 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 muy buena Hay Ahí lo agarró No No Buenísimo Se equivocó Lo vi yo Guarda ahí No 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 De nuevo Que agarrón No, ya está, ya está, no, déjame el champ que lo... No, lo agarró, listo. La distancia, boludo, la distancia. Sí, sí, sí. ¿Por qué mierda? Te atrapa, te atrapa los golpes. Esto se pone 11 a... ¿Puede ser? 11 a 6, sí. Bueno. Para mí no... Matías nunca pudo resolver la... La pelea le faltó un poco, siempre se quedó. Exacto. Pero no está todo dicho. Y... Puede pasar algo. El otro día estábamos... El problema es que el lobo cambia al personaje y se vuelve a ir toda la mierda. Claro. El otro día estábamos en el 2000. ¿Cuánto estábamos ya? 14 a 9, algo así. 14 a 10. 13 a 9, creo que. Y de repente... Hubo... Sí. Doblación. No, eso no pudo ser. No, le erró ahí mal. Sigue con esos errores. Sigue con esos errores. Uh, no. Está recibiendo un castigo. Ahí está. No. Ahora no. Acá pasa que la distancia cada vez se hace peor, viste. Parece que... Sí. Las peleas de comienzo estaban bastante parejas, digamos. Cada vez están menos parejas. Sí, pero a veces se está empezando a equivocar. Algunas cositas maldías. Sí, bueno. Por eso. Claro. Maldito paraguayo. No. Nada que ver, ¿no? Pero mirá, qué escenario de mierda, ¿no? ¿Cómo odio los escenarios de este juego? El 2002 es easy. Son bastante caca, la verdad. Todos tienen resistencia. Estaba viendo el... El juego buggeado ese... El COF 2002, donde... En el escenario aparece una mina que se pone en bola. No, ¿qué hacías viendo eso, boludo? ¿Qué pasó? ¿Viste ese juego de mierda? Es que está, creo. Qué vergüenza. No, no, no. Juego de mierda. Bueno, ese juego de mierda tiene mejores escenarios. No, qué papelón. Con los lidos, todo. Qué papelón. Sí, los juegos son mucho mejores, más animados, todo. No por mucho, ¿no? No por mucho, pero bueno. Claro. Lo que pasa es que esta mierda es muy fácil de superar, digamos. Es verdad. Bueno. Bueno. Estábamos conversando. Lobo 12. Lo que pasa es que este juego es un juego de dos, que es un juego de dos y que es un juego de dos. No. Estábamos a la bola acá, la verdad. No le veo salida a Matías, ¿sabes? Bien ahí el cruce, bien. Vamos, vamos. Vamos. Este escenario está bueno, me va a decir que no. No, anda a la mierda, es una poronga. Está Tufu Rube ahí, vago. Sí, después hay un policía que lo bardea a Tufu Rube. Un pájaro que pasa por ahí. Ahí está el policía. Sí, no sé qué onda, boludo. Por qué lo barrió, no sé. Ahí atrás están los dos del Patal Fury encima, ¿no? Claro, lo confundió con un... Con un Ponga, con un Lingera, estaba ahí el loco. Los otros dos, que no sé qué les pasó, están ahí. No, cómo lo castigó por atrás. Bueno, Lobo está totalmente... duro. Sí, sí. Mirá, acá de este lado igual tenemos gente, mirá. Tenemos Jenshin-Sang, Hongfu y Xiangfei. Esa mina, la del rojo, es la esposa de... Sí, la esposa del gordo. Sí, sí, sí. Me gusta, buena ahí, cool. Vi él ahí, sí. Xiangfei está como media dura igual, ¿no? Se la ve? Sí, como... Está muy dura, boludo. Está muy rara. Está muy rara, no la veo. No sé, mirá... No sé, mirá... El Pongu está como haciendo... Mirá ahí está el... Sí, sí. ¿Cómo se llama? Lipai, cómo mierda... Ah, el volador ese del... El chino. El bartender del... Del Art of Fighting 1. Qué personaje. Él era del Art of Fighting 1. Sí. Qué personaje, boludo. Uy, espectacular ahí. Clavó, ¿no? Acá. Ahí se está viendo. Ah, no, despertaba. Uy, boludo. Ese especial no era. ¿Qué? Se me clavó a mí nomás o...? Se te re clavó, sí. Se me sigue jugando la gente. Está espectacular, bien ahí. Ah, no le salió la especial, boludo. Era la especial ahí. Que no pierda esta porque... Ahí está, bien. Iba a ser un dolor en el alma, así perdí esa pelea. ¿Cómo van? Siete a doce. Bueno. Luego que, mirá. Quintó un equipo de Corea. Que uno puede decir, bueno. Estás jugando menos. En realidad no. Vamos, Dios. Ah, está. Ah, eligió el team completo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Va a estar pareja, ¿no? Pero si no, se va a comer una golpeada más o menos. Porque esa melee está totalmente intratable. Es verdad. Guardá. No, no, no. No, no. Se me hace que no va, ¿no? No. 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 No, no. Ahí erró el último toque. No. Ahí está. Ajusticiado. A la mierda el enano. Bueno. Queda el Dogor. El amigo. El gordo. A ver. Tiene tres por uno. Fue buenísimo el intento ese. Guardá. No. Uh, lo está rompiendo. Uh. Lata las pelotas. Ahí está. No, recibió mucho daño. Mucho castigo. No. No. Se salvó. Ahí está. ¿Ves? Ya están diciendo. Flyó Lobo con ese team. Dicen acá. Es verdad. ¿Será capaz Lobo de dar vuelta esto? Está complicado. Guarda ahí. Bueno, menos sale de la esquina. Mira. ¿Qué pasó que no agarroneó ahí? Si. Era para pegar una más. Si. Era, era. Pero no la vio. Ocho. Ocho. Ah. Doce. Doce. Si. Mirá. Insiste. Insiste Lobo en el error. Tiene su orgullo de Guerrero. Ahí está. Bien castigado. Guarda, pibe. Ahí está. Bueno, la gente está desvelada acá viendo el stream. No se va. Y es la primera vez que hacemos una cosa tan tarde, ¿puede ser o no? No. No. Desafío sí. Otra vez ese. Espectacular ahí. Uh. Muy buena, muy buena. Como lo aguantó, lo esperó. Igual algún que otro torneo se fue hasta las 4 de la mañana, ¿puede ser? Seguro. Eso. Eso sí. Los negros fighters a veces se iban a engañar. Sí. Sí, sí. Eso sí me acuerdo. No sé si hasta las 4, pero hasta las 3 y pico seguro. Sí. Pero empezábamos a las 7 de la tarde a veces. Sí, sí. A las 3 de la mañana ya estábamos todos destruidos. Muy bestial. Entre tanto Lobo sigue recibiendo el castigo. Ahí va, mejoró un poco su performance con Choi. Sí, sí, sí. Por tanto Mr. Big ahí camullándose a las troles. Se me hace que esa de blanco es un chabón encima. No. Dios mío. No, ese Choi está como desbalanceado. Che, y el vaguito ese que está con la cámara ahí atrás. Se me hace que lo vi en el KOF 97. Sí, están todos robados de otro KOF. Esto es todo un copy paste asqueroso. El Krause ese no sé si estaba también. El otro no sé. El favor es la red de la torre. Encima, adónde mierda están, ve. Están como en un ascensor que van subiendo al lado de una torre. Es el escenario, sí. El escenario Italia, supuestamente. Pero, ¿existe algo así como un ascensor que vaya subiendo al lado de una torre? No se que mierda flayó esta gente Mirá y ahora que estaba Ahora estaba Trump, Mr. Big Con los gatos A la torre del piso Te encanta el escenario, te encanta ¿Por qué se mueven las teles boludo? Anda a la mierda, es peligroso el lugar A ver ahí, Lobo, lo tiene encerrado Hombre y quería Esta encerración con Chan es muy complicada Ya mirá Bisoteó, combinó 13-13 13-8 Le cabrió la La encerrada Esa Ah, sí, acá me dice MBS Rigo Que una vuelta hubo un desafío de KOF 14 Que llegó hasta las 6 de la mañana Rosario contra Salta Ah, claro En ese estabas vos Sí, sí, sí Me había olvidado Está bien, estuvo bueno Estuvo muy bueno ese desafío Ahí está, mirá MBS Rigo como siempre Diccionario abierto Diccionario abierto de las cosas que es un libro abierto Que no le ingresa a muchas personas Y dirá Si Es bizote Pensá también en los En los buenos escenarios de KOF 94 Revout Era el año de 94 y aparecían Mikai, Kula, Malin...Ninaco...En el escenario Sí, me acuerdo, Maxima, Iori, creo que aparece un Iori Orochi por ahí, cualquier... ¿Quién? ¿Qué? El Koff 94 es el Wub Out. Ah, mirá. Qué juego de mierda. Está re deforme. Sí, lo jugué un poco. Está re deforme esa mierda, no tiene forma. Bien choto. Creo que se puede elegir Saizu, ¿puedes ver? Me parece que sí. Sí, pero... Sí, tiene ventaja, Matías Salta, ojo. Encima, me acuerdo que ese juego tenía presentación animada, como el 99 Dream Match. Ah, sí, 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 le metieron una intro así, media pedorra, así. Bueno, pero está bueno, digamos, una intro animada, no ves todos los días en el Koff. Claro. Claro, yo estaba totalmente emocionado. No sé si fue, boludo, en cuanto a Lord jugaba, pero cuéntame. Jejeje. Por favor. ¿Qué pasó? Te hiciste decepcionado. Mal, boludo, mal. ¿Guardá? Ahí. Uh, corrió mucho, se le pasó hacia el otro lado. Era para mí, no sé. Bueno, te otra las pelotas igual lo hubo, ¿no? Sí, si no puede recibir más daño porque... No logró castigar ahí y lo levantó. ¿Será que va a ser una magia? Uh, era buenísimo esa que hizo ese cruce. No la mandó con el super de nuevo porque ya sabía que el otro sabía que iba a saber que se lo había cubierto. Sí, 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 es verdad, boludo. Guarda esta pelea. Mira, parecía que Chani iba a ser la solución a todo, pero... Tampoco fue la gran cosa, eh, guarda. Bueno, vamos Matías, dejate de joder. Lo empuja del empuje. Guarda ahí. No, qué basura, ¿cómo se fue para atrás? Hubo, hubo trampa ahí, hubo trampa. 14, 14 a 8. Está desviniendo. Bueno, vamos a ver si esto se termina acá o quedamos un rato más. Este escenario, por ejemplo, lo veo con las ovejas, ¿no es un poco raro? Hay un travesti atrás. ¿Cómo que un travesti? ¿Dónde está? Ya lo vas a ver, para el otro costado ya vas a ver si van los chicos. Tenés una habilidad especial para encontrar a esa gente vos, no sé por qué. ¿Dónde está el tra... uno rubio? Ya lo vas a ver. Ah, pero acá cambia, en cada round cambia, ¿ves? Ah, no, todavía no, a ver. Ese que está ahí es del Aero Fighting 3, por ejemplo. Sí, el gordito. Ahí está el cabeza de Raiden ese, Sokaku del Battle Fury. Bien. Después, la oveja esa que tiene el 0-2 en la boca, cualquier cosa. Otra oveja que tiene... No, boludo, tienen afeitadas las letras, supuestamente. Qué asco, boludo. ¿Quién se lo ha ocurrido este escenario? Ahí está, está en D. Igual está en D, no sé si lo tenés. Ahí está. Ese es el traba, decís vos. Ese es el... Ese es el... No, mirá que hijo de puta. Puede ser, boludo, eh. Hay un pelado ahí, oculto. Sí, sí, lo veo, lo veo. Pero igual me sorprendió que este... Hay un pelado que está tirando agua con un... Sí, sí, sí. Con una manguera y hace un arcoíris ahí. Sí, sí, está manguereando, está manguereando ahí. Tirándole en directo a los trabas. Bueno, pero mirámos la pelea, boludo. Se está manguereando. Ya termina la pelea, sí, sí. Igual es muy capo, está en Lee, ahí oculto en el escenario. Lo viste, lo viste, está en Lee. Está ahí, está ahí. Ah, Diego. Bueno, Matías. A ver, Matías está en el horno. Matías, a ver si logra remontar acá esta cosa. Mati. Matías salta. Mirá, mirá que Daniel salta. Yagami salta. Darío salta. Juan salta. Pepe salta. Y todos los saltos. Sí, sí, sí. Guardá. No, mirá el lobo cómo se correa con esa caída de enano. Ya. No, no, no. Muy basura, lo tiene encerrado. Ahí está. Lobo, no, la puta que te parió. No, giró justo, listo, chau. No, no. No sé si fue a propósito ese lag, pero ya está. Sí, no, murió ahí. Todo laggeado, murió encima en todo momento. Bueno. Vale. Ahí quedó. Lamentablemente. Ha sido como un placer. Un placer de asco. Arcadas. Claro. Me voy a vomitar al baño. Dale. 15 por 8 quedó, ¿no? Sí, 15 a 8. Peleas nocturnas. A ver qué dice la gente acá. Peleas nocturnas. Puso el mejor equipo lobo. Ah, mirá vos. Ahí, obispo sacando la ficha. Obispo. Grosso, obispo. Cabe un poder. Cazeta Géminis. Que está bastante disconforme. Con Matías Salta, parece. Sí, que dice. Sí, no, no se puede repetir, digamos. Pero bueno, está enojado. Ah, me estaba. Sí, sí, sí. Lo mismo esto sale para revancha, regarcha y todo. Sí, sí, sí. No, no, no. Después se pueden armar más peleas, todo. De hecho, hay unos desafíos planteados, vi, en el Facebook. Sí, COF 97. Claro, están pidiendo COF 97. Así que ojo, ojo. ¿Puede salir? Ojo. Sí. Che, mirá, ahora que estoy viendo ahí la pantalla, vos estabas con la pantalla esta de desafíos ahí atrás. Sí. Escenario del COF 94, del año del culo. Sí, sí. Ahí está. Un mundo superior, boludo, al COF. Claro, tenés razón, sí. Es alto el escenario todo, que es del año del orto, boludo. Hay un, no sé si viste, hay un Mr. Satan ahí que se desnuda, sí. Claro, hay una puta ahí al lado. ¿Lo viste? Ah, sí, sí. Pero es muy bizarro eso, boludo. Sí, boludo, no, no, no. Los gatitos, raro allá. Los dos putos que están allá. ¿Viste la bandera de COF? Al lado ahí, los negros. Están los Blue Brothers. También, sí, 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 adentro. Pero yo quiero que pongas tu atención ahí en la bandera de COF, al lado. Viste que hay dos locos que están abrazados, ¿los ves? Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Viste ese movimiento que hacen pélvico? Sí, el de atrás lo está apoyando. Claro, ¿ves? Está apoyando hacia adelante. Claro, es como que hay calidad en el escenario, hay niveles. Y hay un chabón. Hay mensajes. Arriba 15, al lado del perro, ese que está saltando en el lugar. Sí. Y arriba hay un chabón que está todo duro. Sí, sí, no sé qué onda. Está como esperando para pelear, así como que está entrenado, así todo loco. Qué bizarros. Che, bueno, la verdad, los felicitamos a los dos por jugar a esta hora bizarra, amorfa. Sí, los felicitamos a todos los que se han quedado tan mal. También, sí, sí, sí. Hay que tener huevos, ¿no? Mañana los quiero ver todos en el laburo. Bueno, nos vamos a la mierda entonces rápidamente. A ver si logramos sobrevivir a esto. Exacto. Tiene el grupo ahí de Fighter Argentina. Estoy leyendo los comentarios y me pierdo. Tiene el grupo de Fighter Argentina. Si quieren desafiarse en algo, quieren desafiar a alguna persona, pueden hacer desde ahí. Nosotros lo organizamos, no hay ningún problema. Dale, dale. Generalmente de estas cosas salen dos, ¿no? O tres por semana, cuando mucho, ¿no? Generalmente, sí. Así que bueno. Y a veces, si están muy cebados los chabones, salen dos de la misma transmisión. Ah, sí, sí, sí. Pero eso sí, a menos win, si no es como que nos quedamos a vivir. Claro, 15 wins, por ahí ya es mucho. Claro. Bueno, che. Cuando hay una ticra muy jodida, sí, lo hacemos a 20 si quieren, porque no más. Dale, dale. Bueno, dale, che. Nos estamos viendo, entonces. Dale. ¿Mierda? Listo. Nos vemos, gente. Saludos.